Los municipales atendieron diferentes emergencias este domingo, entre estas intentaron reanimar los signos vitales de un hombre que sufrió un paro cardíaco en el interior de un autobús. Unidades de bomberos municipales se trasladaron al anillo periférico por la zona 7 capitalina, donde se alertó sobre una persona atropellada por un vehículo que se dio a la fuga. Al llegar los paramédicos se encontraron en el suelo a un hombre con varias heridas en el cuerpo. Acudimos al anillo periférico frente a la manzana Quincelote 619, Colonia del Esfuerzo, zona 7. Al llegar técnicos en urgencias médicas localizan a Wilfredo de León de 26 años de edad presentando trauma severo en distintas partes del cuerpo. Lamentablemente fallecido, este fue reconocido por Walter Gerardo García de León, quien dijo ser hermano del mismo. Además mencionó que Wilfredo fue arrollado por un vehículo que siguió su marcha. Los usuarios de un bus no se percataron que un hombre sufrió un ataque al corazón. Cuando la unidad finalizó su viaje llegando a las oficinas centrales, se percataron que una persona no descendió y continuaba sentada. Al considerar que algo le había sucedido, se llamó a los bomberos municipales. Acudimos a la calzada Raúl Aguirre Batres, 7-55, zona 12. En este lugar se localiza un hombre casi imperceptible, signos de vida. En el interior de un autobús Pullman, placas comerciales 886BRL. De inmediato técnicos en urgencias médicas administran maniobras de RCP, pero lamentablemente se obtuvo resultados negativos. Esta persona fue reconocido por Mario Barrera, quien dijo ser amigo y compañero de trabajo. La celebración de un cumpleaños en la zona 18 terminó cuando sujetos desconocidos dispararon en contra de una mujer de 23 años de edad. Con 8 impactos de bala, fue trasladada por socorristas a un hospital público. A la 16 avenida 11-06, Colonia San Rafael, 2, zona 18, donde ocurre un hecho armado al llegar se localiza a Ana Karina Cano, de 23 años de edad, con múltiples impactos de proyectil por arma de fuego en distintas partes del cuerpo. De inmediato se le asiste y se traslada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios en estado delicado.